Buenas tardes a todos, es un placer estar junto a ustedes, bienvenidos a estos congresos del Cantábrico. En mi caso les estoy hablando desde Cantabria, desde los valles pasiegos, desde estas villas pasiegas en la montaña de Cantabria, con una naturaleza maravillosa de montaña y de mar, con una flora muy interesante, muy importante y con la cual nosotros trabajamos. Además, en estos últimos años hemos venido desarrollando formulaciones justamente con plantas que crecen aquí en este lugar, justamente con unas virtudes salutógenas muy interesantes y muy importantes. Y la ponencia del día de hoy, que se trata justamente de cómo abordar desde el punto de vista naturopático el sistema excretor y circulatorio para mantener la salud en un estado óptimo de estos sistemas. También vamos a hablarles, como ustedes van a ver más adelante, de plantas que hemos utilizado para la formulación de remedios que lo que van a hacer es atender justamente estos sistemas del cual acabamos de hablar. Así que damos inicio entonces a nuestra ponencia, abordaje naturopático para unas funciones excretoras y circulatorias óptimas. Es un gusto además estar junto a nuestros colegas gallegos y asturianos en estos congresos y también agradezco a la Organización Colegial Naturopática de España, de la cual formamos parte, por supuesto, desde hace muchos años, por este trabajo tan intenso del desarrollo de estos congresos y en este caso de este congreso cantábrico que, como ustedes saben, además está bañado por una cultura ancestral celta que también hace a una forma, a un carácter del ser humano que habita estas montañas y esta zona. Por lo tanto, vamos a entrar en tema entonces y vamos a comenzar a dar algunos pantallazos sobre el sistema excretor, sobre todo para aquellas personas que no sean profesionales naturópatas y dar algunas nociones para comenzar nuestra ponencia. El sistema excretor, como ustedes saben, es un conjunto de órganos de nuestro cuerpo que se encarga de la excreción, es decir, de la eliminación de los productos de desecho del metabolismo hacia el exterior del cuerpo. Este sistema está formado por órganos de nuestro cuerpo que cumplen funciones excretoras. Por lo tanto, estamos hablando de estas funciones que vamos a encontrar que los órganos más reconocidos son los riñones, inclusive es el sistema más importante excretor del cuerpo, el sistema urinario, el sistema renal, y también hay otras funciones excretoras importantes en otros sistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio, a través de los pulmones o a través de la piel y también de los intestinos. Así como ustedes ven, el sistema excretor es un sistema de un conjunto de órganos que hacen que nuestro organismo tenga mecanismos para estar limpio, digamos, sin toxicidades, sin desechos circulando por nuestro sistema circulatorio y por nuestros líquidos, ¿verdad? Acá tenemos una gráfica que nos va a hablar justamente de los órganos implicados en la excreción. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos como producto de desecho la urea, el ácido úrico, los pigmentos biliares, el agua y el CO2. Y estos elementos, estos productos van a tener origen, digamos, por una función determinada y en un órgano determinado. Y también la excreción se va a llevar a cabo por otro órgano, a veces por el mismo, hacia el medio exterior, ¿verdad? Ahí a través de un medio que es el que vamos a ver. Por lo tanto, en el caso de la urea, el origen del producto es la degradación de aminoácidos. Ustedes saben que el grupo amino es un grupo que compone el aminoácido y por la degradación justamente del aminoácido vamos a obtener la urea. El órgano productor de la urea es el hígado y los órganos de excreción son los riñones. Y el medio excretor, por supuesto, es la orina. Por otro lado, tenemos el ácido úrico que está dado por la degradación de las purinas. El órgano productor también va a ser el hígado. Y en este caso, el órgano de excreción es el propio hígado a través de la orina. Los pigmentos biliares por la degradación de la hemoglobina. También el órgano productor va a ser el hígado. En este caso, el órgano de excreción es el aparato digestivo a través de las heces. El agua es un producto de desecho de la respiración celular. Que en este caso está dado por el conjunto de las células del organismo. Y también aquí vamos a ver que hay varios órganos de excreción. En este caso son los riñones, la piel y los pulmones. Que a través de la orina, el sudor y el vapor de agua van a ser eliminados hasta el exterior del organismo. Y por último, el dióxido de carbono. Que también es un desecho de la respiración celular. También va a ser un conjunto de células del organismo. El órgano productor. Porque en todas las células se da, digamos, a través del metabolismo celular, este desecho. Y los pulmones, en este caso, va a ser el órgano de excreción a través del aire que vamos a estar expirando. Es muy importante, digamos, tener en cuenta que todo lo que se da con la nutrición, digamos, con la función nutritiva a nivel celular y con la función excretora, va a estar dado esto en un medio que es un medio extracelular. Es ahí donde la célula va a estar nutriéndose, valga la redundancia, de las nutrientes que va a tener a disposición. Y a este medio va a estar eliminando también sus desechos. Todos los días nuestro cuerpo necesita recibir nutrientes, oxígeno y líquidos para hidratar y alimentar las células. Y al mismo tiempo las células son las formadoras de los tejidos y de los órganos. En definitiva de lo que somos nosotros. Por lo tanto, es muy importante esta función nutritiva. Pero también, además de esta función, hay una función de desecho, dado que no se utiliza por completo todo lo que nosotros vamos a estar volcando como nutrientes. Y aquello que no puede ser utilizado, que va a resultar del metabolismo celular, es lo que representa, o se conoce como material o producto de desecho. Yo siempre digo que la célula es como una suerte de chimenea, ¿no? Para hacer una imagen, un símil, donde se va a producir una combustión. En las células se produce la combustión que hace que nuestras nutrientes se conviertan en energía. La energía que nos va a posibilitar estar vivos, por supuesto. Porque necesitamos esta energía para cumplir no solo todas las funciones orgánicas, como la función digestiva, la función respiratoria, sino también una energía que vamos a necesitar en los músculos y en todas las células, digamos, del sistema óseo, para todo lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? O la energía sexual, sí, o la energía mental, para poder pensar. Es decir que todas aquellas cosas que nosotros, todas aquellas funciones vitales que nosotros realizamos, necesitan de esta energía que va a ser el resultado de una combustión que se va a dar en el organismo, en la célula, y en la mitocondria, que es un organilo de la célula, y que por lo tanto, como una chimenea va a necesitar, así como la chimenea necesita de la leña, y necesita del oxígeno, y que también va a ser una combustión, y va a tener desechos de la combustión, que en el caso de la chimenea va a ser el humo, las cenizas, ¿verdad? En la célula pasa exactamente lo mismo. Y todos estos desechos van a ser volcados a este medio extracelular del cual hablábamos, y por lo tanto, a través del sistema circulatorio, va a ser transportado todo este desecho, digamos, a los órganos, a los semontorios, ¿no? A los órganos de eliminación, justamente, del producto del metabolismo celular. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta entonces que los principales desechos que se producen en nuestro cuerpo son la orina, las heces, el sudor, y el dióxido de carbono, como decíamos anteriormente, que vamos a estar exhalando a través del sistema respiratorio, y que son en realidad la suma de los desechos metabólicos producidos a nivel de cada una de nuestras células, como resultado del procesamiento de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos, y de las grasas, que son las nutrientes más básicas, lo que se llaman los sillares nutritivos, digamos, que necesitamos para poder transformar esto en energía. La eliminación de todos estos desechos es muy importante para nuestra salud, por supuesto, ya que muchas veces estos materiales contienen ciertas moléculas que de acumularse va a hacernos sentir mal, a causar unos problemas de salud, debido justamente al cúmulo de toxinas. Por lo tanto, la eliminación de estas moléculas, digamos, es muy importante, y de esta eliminación se encarga la función escritora, que es el tema en el cual hemos profundizado nuestro trabajo desde la naturopatía. Para esto nosotros hemos, como les decía anteriormente, hemos formulado unos remedios a base de plantas, que más adelante vamos a profundizar en ellas, a través de fitoextractos fluidos que hemos formulado, esencialmente dos, uno que va a atender más el sistema escritorio y otro más el sistema circulatorio, para esta función escritora, al cual le hemos denominado bresol y erizol, son dos importantes bioestimulantes por sus elevados compuestos fenólicos naturales, que van a ejercer una eficaz actividad marcadamente antioxidante a nivel intracelular, por lo tanto, es muy importante. Esto es dado por las propiedades bioactivas que van a favorecer la eliminación de estas sustancias tóxicas, estimulando la función escritora y protectora frente a la toxicidad en el caso de los medicamentos, también vamos a ver más adelante que además nos va a proteger justamente la toxicidad que está dada por los medicamentos. En el caso del bresol, lo que va a hacer es estimular la función depurativa de eliminación del exceso de líquidos, y con ellos, con los líquidos, vamos a eliminar toxinas, moléculas de desecho que son extraídas de la sangre, cuando es filtrada, como el caso de la urea, el ácido úrico, el amonio, etc. Todos son sustancias que forman parte del ciclo de la urea, que nosotros vamos a describirles, que es un ciclo que nosotros compartimos con los seres vegetales, con el reino vegetal, todos los seres del reino animal. Como ustedes saben, nosotros, a través del metabolismo, nuestro desecho, van a ser todas estas sustancias, digamos, y vamos a volcar a la tierra, los vegetales la necesitan, la van a utilizar como nutrientes, y nos van a dar a nosotros justamente el nitrógeno como nutriente, ¿verdad? Que nosotros vamos luego a metabolizar en nuestro organismo. Así que, como ustedes ven, hay un ciclo de la naturaleza que tiene un nombre, que se llama el ciclo de la urea, y esto nos habla también de cómo somos parte de la naturaleza. Nos coloca en nuestro lugar natural y nos hace ver cómo nosotros somos parte de un ciclo justamente junto con el reino vegetal, donde nosotros aportamos y recibimos, y el reino vegetal aporta y recibe, y por eso es muy importante tener en cuenta que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar la naturaleza, porque sin ella nosotros también estamos perdidos. Somos parte de este ciclo de vida, de este ciclo vital, y es importante hacer conciencia de este aspecto, ¿verdad? Así que, además de las toxinas y estas moléculas que pertenecen al ciclo de la urea, que yo les decía anteriormente también, a través de estos fitoestratos vamos a favorecer la excreción de los productos de desecho del metabolismo celular. Además, esta fórmula bioactiva del Bresol mantiene la homorregulación de nuestro cuerpo, esto es muy importante porque está hablando de los niveles en equilibrio de los líquidos y las sales del organismo, esto es muy importante, ¿no? Por supuesto, es un sistema regulador del medio interno, este medio que hablábamos anteriormente, desde donde la célula se nutre y vuelca sus desechos, es decir, determina la cantidad de agua y de sales que hay en el organismo en cada momento y expulsa el exceso de ellas de modo que se mantenga constante la composición química y el volumen del medio interno, a lo que denominadamente nosotros conocemos como homeostasis. Así es que como los organismos vivos aseguran su supervivencia frente a las variaciones ambientales, es de esta manera y, como ustedes ven, todo lo que tiene que ver con la regulación de las aguas, el sistema excretor y circulatorio evidentemente juegan un papel muy importante y nosotros con estos fitoextractos estamos favoreciendo el equilibrio y la regulación justamente de todo lo que tiene que ver con la homorregulación, además de una función de limpieza, de fortalecimiento, digamos, y de estimulación de estos sistemas, ¿no? Besol colabora con la prevención de la deshidratación justamente por esto que estábamos hablando, al mantener regulado y al mantener en un estado de equilibrio las aguas, digamos, vamos a estar promocionando, digamos, un estado óptimo de las mismas, previniendo, digamos, cualquier situación de deshidratación. Y además va a facilitar también la reabsorción del agua, digamos, en las nefronas, en las nefronas, ¿no? Por lo tanto, este es muy importante, la función de este bioactivo, el besol. También va a tener, como les decía anteriormente, una función de eliminación del cuerpo de todos los desechos tóxicos de los medicamentos, drogas u otras sustancias que esta recibe justamente a través del sistema excretor. Por lo tanto, la proporción en que los riñones excretan algunos fármacos puede verse afectada por la acidez de la orina, que depende de la dieta, de los fármacos y de los trastornos renales. Así que va a ayudar a regular la temperatura corporal y el exceso de electrolitos, ¿no? Y el medio interno, a través de la excreción de hidrógeno y de la secreción también de altosterona, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, entonces, esta función de este bioactivo justamente para todo lo que tiene que ver con el sistema excretor, con este medio interno líquido y el equilibrio del mundo. Por otra parte, la otra formulación que nosotros denominamos erisol va a regular la excreción de los desechos sólidos que resultan de la digestión, ¿no? Y que esto se da a través justamente de la función intestinal. Todo aquello que nos asimilamos o nos sorvemos de aquello que comemos vamos a estar eliminando justamente a través del intestino. Entonces, erisol va, digamos, también a colaborar con la regulación de esta función excretora a través del intestino y también va a ayudar a expulsar el dióxido de carbono. Por lo tanto, también erisol va a estar ayudando en el sistema respiratorio, ¿verdad?, a través de los pulmones. Esto es muy importante porque lo hace, porque erisol sobre todo actúa en todo lo que tiene que ver con la capilaridad, con el sistema circulatorio que está interviniendo justamente en este medio interno, en las células, en los tejidos y que va a favorecer la eliminación de los desechos. El sistema renal, además, como ustedes ven, está compuesto por dos riñones, por supuesto, los ureteres, la vejiga y también la uretra. Y la nefrona es donde se da la formación de la orina. Por lo tanto, se puede considerar como la unidad funcional del riñón más importante. Digamos que la formación de la orina se da justamente allí que consta de un corpúsculo renal que va a filtrar el plasma sanguíneo de un tubulo contorneado de longitud variable, donde se produce la reabsorción y también la secreción, ¿verdad? Acá, bueno, hay justamente una lámina que nos está mostrando un poco esta función, ¿no? El medio interno, del cual hablábamos anteriormente, es sumamente importante. Está formado, constituido por el plasma intersticial, justamente es este líquido que ocupa los espacios existentes entre las células, como decía anteriormente. Se forma a partir de la sangre, además de funciones nutritivas, tiene funciones defensivas. Por lo que les decía, ¿no? Las funciones defensivas es porque mantiene nuestro sistema inmune fuerte en la medida que nuestro organismo está limpio, ¿no? Este plasma intersticial debe renovarse continuamente, por supuesto, para impedir que los nutrientes y el oxígeno se agoten y además que los productos de excreción se acumulen. Cuando esto sucede, cuando esto sucede en este punto, sucede lo que se llama justamente la inflamación silenciosa. Esta es esta primera etapa de un proceso inflamatorio que no es perceptible, por eso es silenciosa, que no se puede diagnosticar. Y acá quiero decir una cosa que es muy interesante. La única manera, el único medio por el cual uno puede realmente ver todo el proceso inflamatorio en el mismo momento, desde que empieza una situación aguda hasta que se va cronificando, la única manera es a través de la iridología. No hay otra forma. Esto no se ve en una analítica de sangre, es imposible ver este proceso. Tampoco se puede ver en ninguna placa ni en ninguna radiografía, pero sí lo podemos ver a través de la lectura del iris. Como ustedes saben, y el que no lo sabe ahora se va a enterar, es una herramienta que nosotros utilizamos los naturópatas para la valoración justamente del estado de salud interno. Y es muy interesante, nosotros trabajamos justamente en este tema, nos hemos especializado porque podemos ver perfectamente este proceso que se está dando a través de la lectura del iris. Y si se está dando, por supuesto, podemos actuar para evitar, porque como decía, este proceso de inflamación silenciosa es un proceso primario que en la medida que nosotros no lo resolvamos van a aparecer problemas de salud mucho más importantes. Lo vamos a ver más adelante. Así que la renovación se realiza gracias a la sangre que circula continuamente por el organismo, transportando los nutrientes y retirando los productos de desecho de una manera óptima. Es una función muy, muy importante que se da a nivel intracelular y que hay que cuidar. Por eso nosotros hemos elaborado estas fórmulas porque creemos que estamos atendiendo el problema realmente en su origen, que es este que acabamos de mencionar. Acá nosotros representamos justamente esta lámina donde aparece el riñón como órgano más importante del sistema excretor y ustedes ven acá las arterias y las venas, el tamaño que tienen en relación al riñón, lo importante que son. Todos los órganos de excreción tienen una relación de sistema excretor-sistema circulatorio muy, muy importante, ambas juntas. Y ambas tienen que estar funcionando en un estado óptimo. Evidentemente, en este metabolismo va a hacer que nuestra salud se encuentre en un estado óptimo y que la célula pueda nutrirse de manera adecuada y eficiente. El plama sanguíneo es un color amarillento, está compuesto por agua, en donde vamos a encontrar disueltos sales minerales, nutrientes como la glucosa, los aminoácidos que hablamos anteriormente cuando mencionábamos el ciclo de la urea, y las vitaminas. Sustancias de desecho, justamente la urea, el ácido úrico, el dióxido de carbono, proteínas y hormonas. Los desechos nitrogenados, que acá los tenemos, que son el amoníaco, la urea, el ácido úrico y la creatinina, se originan del metabolismo celular y se vuelcan a la sangre desde donde son incorporados a la orina cuando la sangre circula por el riñón. Sus valores de sangre aumentan y pueden ocasionar toxicidad, por lo cual es muy importante, muy importante que este sistema funcione adecuadamente. El sistema justamente de la eliminación de los desechos nitrogenados. Los elementos que pueden estar intoxicando nuestro organismo, además de la alimentación, que por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno va a colocar en el sistema, siempre nosotros aconsejamos que lo posible sean alimentos orgánicos, ecológicos, que van a estar producidos de una manera responsable y vamos a estar evitando justamente plaguicidas, herbicidas, punticidas, colorantes, saborizantes, todas estas cosas que finalmente son elementos, son moléculas que van a llenar nuestro cuerpo, nuestro organismo de tóxicos. Y además estos tóxicos, digamos, están dados por, se llaman endobióticos porque son, perdón, sí, endobióticos cuando son, cuando están dados por el propio organismo, como son los desechos justamente del metabolismo celular. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque donde nosotros tengamos un, digamos, estos desechos sin ser excretados correctamente, van a estar circulando a nuestro organismo a través de nuestro sistema circulatorio, afectando todos nuestros órganos, nuestros semontorios, y por lo tanto, generando este, un proceso tóxico dentro del organismo, lo que va a traer evidentemente problemas mucho más importantes, ¿no? Comenzando por esta inflamación silenciosa que yo les comentaba. Y por otro lado, también hay sustancias extrañas que son, que se denominan xenobióticos y que justamente son factores exógenos, digamos, que vienen de fuera del organismo, ¿no? O extrañas al organismo, que son lo contrario a los compuestos endógenos que eran de los que hablábamos anteriormente. Entre ellos figuran los fármacos, las sustancias químicas, industriales, los venenos que están presentes en la naturaleza y contaminantes del medio ambiente, como los que mencionábamos, que también vamos a estar introduciendo o pudiendo introducir a través de la alimentación. Es una cosa muy importante porque el tratamiento estándar generalmente conlleva el uso de antibióticos cuando hay una infección bacteriana. Y acá colocamos unas imágenes que intentamos que fueran muy gráficas porque acá vemos cómo nuestro organismo puede estar realmente absolutamente intoxicado, ¿no? Hasta llegar a un momento en el cual esto nos va a provocar problemas de salud muy, muy importantes, ¿no? En los últimos 20 años la resistencia de los antibióticos a los antibióticos entre los diferentes uropatógenos ha aumentado de forma notable. Esto significa que los antibióticos llegan a un punto en el cual ya no van a cumplir, digamos, con la función por la cual fueron creadas. Y esto es debido justamente a un uso absolutamente considerable y extremo de medicamentos que lo que hacen no solo no es ayudar a restablecer la salud sino que además agravar los procesos, digamos, de bloqueo, de desequilibrio, de contaminación y de toxicidad en el organismo y por lo tanto agravando cualquier proceso de falta de salud, ¿no? Para mantener un estado óptimo de salud es necesario evitar el uso inapropiado entonces de antibióticos. En ese caso vamos a estar disminuyendo el riesgo de resistencia a los mismos así como mejorando los síntomas y por supuesto la calidad de vida reduciendo los episodios de recurrencia. En ocasiones las bacterias pueden generar resistencia al antibiótico y por lo tanto comenzar con un proceso donde el problema va a estar reapareciendo en menos de dos semanas a través de los síntomas como lo podemos ver por ejemplo en el caso de la cistitis y sobre todo en el caso de la mujer que es una digamos una una cosa muy recurrente en muchos casos y se debe justamente por todo esto que estamos explicando de nuestra labor profesional investigadora hemos abordado este enorme problema con técnicas naturales desarrollando justamente estas formulaciones de preparados bioactivos a base de ericales los ericales son una familia la familia de las ericas que nosotros encontramos en esta zona que tienen poderes alutógenos muy importantes vamos a profundizar un poquito ahora más adelante porque actúan en la protección justamente en la promoción de la salud que es una de las cosas que hacemos nosotros los profesionales naturópatas promover la salud el consumo habitual de estas fórmulas de fitoestratos fluidos microfuncionales han demostrado ser útiles para prevenir justamente estos episodios recurrentes siempre en combinación por supuesto con otras medidas salutógenas como por ejemplo una correcta hidratación una dieta equilibrada el ejercicio que siempre recomendamos por supuesto en los casos en los que la infección urinaria llega al sistema circulatorio esta puede provocar una sepsis urinaria que es una infección grave que puede traer inclusive la muerte o una nefritis que es la inflamación de uno o de ambos riñones y por lo tanto si ustedes ven que digamos que no hay que considerarlo ¿verdad? es muy importante considerar todo este tema del sistema circulatorio y escritor pudiendo actuar y abordarlo en una primera fase y evitando sobre todo que esto suceda justamente prácticas saludables higiénicas y también ayudándose con esta fórmula que nosotros hemos creado o similares el abordaje de esta fórmula de fitoestratos fluidos debido a su opción inmunoestimulante y fortalecedora evita justamente la aparición de las infecciones urinarias de repetición que es de lo que habíamos hablado la ingesta en dosis mínimas que es una técnica que nosotros aplicamos de estos preparados bioactivos a base de edicacia como fitoprotectoras reguladores y estimulantes del sistema urinario y circulatorio así que podamos mantener y mejorar el estado de salud también y que también son válidas justamente para mujeres gestantes justamente porque no va a tener contraindicaciones ni efectos secundarios ni incompatibilidades justamente por esta técnica de la cual estamos hablando así que todo el mundo se puede ver beneficiado digamos de estas fórmulas este colectivo compone además uno de los grupos de riesgo a la hora de padecer infecciones urinarias de repetición durante los primeros tres meses de gestación y en el final del embarazo así que es muy importante tener en cuenta que nosotros podemos actuar y abordar todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del estado óptimo del sistema excretor y sistema que el sistema urinario es el más importante y sistema circulatorio de una manera óptima el bresol actúa sobre todo en el sistema urinario y excretor y el isol en el sistema circulatorio la microcirculación y los capilares la función sinérgica de ambos logra una función excretora altamente eficiente son extraordinarios coadyuvantes que van a potenciar los efectos de otros remedios naturales esto es muy importante porque limpian abonan y preparan el terreno para esto así que digamos que para los profesionales naturópatas es importante saber que nosotros contamos digamos con la posibilidad de preparar el terreno para luego poder colocar aquellos remedios o aquellas nutrientes o aquellas técnicas que nosotros consideramos que son importantes para restablecer la salud en cualquier función o en cualquier estructura y vamos a tener un terreno ya preparado justamente para amplificar la acción salutógena y aumentar significativamente el rendimiento de estos remedios que nosotros hemos pensado que van a ayudar otorgándoles mayor capacidad de acción así que son fórmulas que hemos venido trabajando y desarrollando durante años y que considera todos estos aspectos por lo cual creemos que para el sistema escritor y circulatorio implicado en el sistema escritor es muy muy importante tener en cuenta Bresol por su opción diurética cuenta con unos compuestos flavonoides que actúan en el tracto urinario facilitando las micciones que es el principal mecanismo de eliminación de las bacterias responsables de la aparición de los episodios de Cistitis favorece el volumen de líquido en las micciones colaborando con la eliminación de desechos metabólicos y sustancias tóxicas para el organismo es decir los endobióticos y xenobióticos que hablábamos anteriormente los beneficios de Bresol están dados por sus principales beneficios activos que son el ácido ursónico y la arbutina estos son los bioactivos más importantes justamente que van a cumplir estas funciones porque va a producir que se producen mediante una hidrólisis enzimática en el tracto intestinal una hidroquinona que tiene acción antiséptica sobre el tracto urinario en el caso de Bresol por su acción protectora otorga beneficios que van desde el cuidado y protección del sistema inmunológico hasta la regulación del metabolismo y el cuidado de las células vuelve menos permeable las mucosas protegiendo las capas subyacentes desde la acción de microorganismos sustancias irritantes tóxicas y medicamentos de síntesis y actúa como antídoto impidiendo que ciertos venenos y tóxicos llenen torrentes sanguíneos como ustedes saben el Bresol como les decía anteriormente actúa más a nivel de la microcirculación los beneficios de los beneficios de Bresol están dados en este caso por unos principios activos que son los taninos y las pronto cianidinas confiriendo un efecto protector hepático y de los vasos capilares por disminución de la permeabilidad aumenta la circulación sanguínea a nivel subepidérmico mejora la transferencia de micronutrientes por la membrana celular lo que produce un aumento de la fuente de oxígeno a la célula así que como ustedes ven con estas dos fórmulas nosotros podemos hacer un abordaje naturopático para mantener restablecer estimular y fortalecer el sistema escritor y sistema urinario así que bueno espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y vamos a darle paso entonces a nuestro compañero que continúa y también aprovecho para invitarles a la mesa redonda que vamos a estar realizando al final de este congreso muy interesante porque este vamos a estar hablando justamente de el naturópata y la profesión naturopática en lo que es la promoción de la salud que es muy importante y que estamos luchando para que la profesión naturopática sea aceptada y ocupe el lugar que le corresponde en el sistema nacional de salud que es el trabajo en la promoción de la salud y la educación en la salud para todas aquellas personas que evidentemente lo necesitan bueno muchas gracias y nos vemos muy pronto que estén ustedes muy bien ha sido un enorme placer un enorme placer y un enorme placer y un enorme placer